Hola, Toad aquí con un nuevo video en el canal. Este video me lo han estado pidiendo ya hace un tiempo y creo que ya es momento de hacer una guía de los asesinos actualizada a la fecha y que en mi opinión son los que debe subir de nivel primero debido al potencial de las perks que vienen con ese personaje. Quiero aclarar primero que este video debe usarse únicamente como una guía para levelear asesinos en general, mas no para un personaje en particular. Es decir, si deseas jugar a un asesino en específico puede que quieras seguir un orden donde se encuentran las perks que tengan más sinergia con su habilidad o se acomoden mejor a tu estilo de juego. Próximamente haré una serie explicando cuáles serían las mejores perks y orden de leveleo para cada asesino pero por lo pronto esta será la guía en general que recomiendo levelear. Hay que aclarar también que uno puede desbloquear las perks de un personaje sin necesidad de jugarlo únicamente gastar los puntos de sangre ganados con otro asesino e ir desbloqueando sus perks en los niveles respectivos. Esta guía vamos a empezar a ordenar primero a los asesinos base o los que te vienen con el juego luego con los asesinos que puedes comprar con fragmentos iridescentes que son las monedas del juego sin necesidad de gastar dinero real y por último el orden de asesinos con licencia que deberías comprar sí o sí con dinero de verdad. Los asesinos base que nos da el juego son estos cinco y tristemente no vienen con muy buenas perks. De estos cinco levelearía primero a la enfermera por sus perks tanatofobia y vocación de enfermera. Tanatofobia es una perk que ayuda a ralentizar varias acciones que realizan los supervivientes como reparar y purificar. Por cada superviviente herido tienen una penalidad en la velocidad en esas acciones del 5% y puede llegar hasta un 20% de penalidad si los cuatro supervivientes están heridos a la vez. Esta perk es muy buena para controlar la velocidad que se reparan los generadores principalmente y contrarrestar a aquellos jugadores que decidan no curarse por dedicarse a reparar. Y vocación de enfermera que te muestra las auras de los supervivientes que se están curando y de los que están siendo curados si te encuentras en un rango de 28 metros. Muy buena perk para agarrar desprevenidos a los supervivientes o poder encontrar a los que están escondidos y se te revele su aura al curarse gracias a esta perk. De segundo iría con el pueblerino o hillbilly por sus dos perks, resistente y manitas. Resistente reduce el tiempo de stun por palet a la mitad. Es decir, de dos segundos que dura un stun normal a solo un segundo. Esto es excelente para no perder persecución y evitar que el superviviente nos gane distancia. Hay asesinos que le sacan más provecho a esta perk pero de igual manera es útil para todos los asesinos al no preocuparse de ser stuneado por palet que es un recurso muy valioso que tienen los supervivientes. Hice otra perk, manitas, nos da información sobre los generadores que están en un 70% de progreso y a la vez nos da el estado de indetectable por 16 segundos. El mismo pueblerino le saca bastante provecho a sus dos perks debido a su habilidad de one-shotear y a la vez tener bastante movilidad y dirigirse a los generadores que activaron reparador sin radio de terror pudiendo agarrar desprevenidos a muchos supervivientes. El tercero sería el trampero por sus perks Fuerza Brutal y Agitación. Fuerza Brutal nos permite romper palets, puertas rompibles y dañar generadores en un 20% más rápido. Puede parecer poco tiempo pero el hecho de romper un palet ligeramente más rápido al igual que resistente nos ayudará a que el superviviente no nos saque buena distancia al deshacernos de ese recurso. Cualquier tiempo ganado cuenta a favor nuestro ya que es posible que gracias a romper un 20% más rápido el palet podamos dar el golpe justo antes de que el superviviente llegue a una ventana u otro palet. Y su otra perk, agitación, nos aumenta en un 18% la velocidad de movimiento cuando estemos llevando algún superviviente a un gancho. Por sí sola no se saca mucho provecho únicamente si donde hemos derribado al superviviente no haya gancho cerca donde colgarlo y tener ese boost de velocidad extra nos permita colgar al siguiente gancho más cercano sin que el superviviente se nos escape. Tercero sería la cazadora y aquí ya empezamos con las malas perks. La única perk a destacar sería Maleficio, nana de la cazadora. Lo que hace es ganar un token cada vez que cuelgues a un superviviente pudiendo llegar hasta 5 tokens. Mientras más tokens tengas el aviso de las pruebas de habilidad que tienen los supervivientes será desincronizando hasta no tener ningún aviso a nivel máximo. Si falla en la prueba de habilidad se regresará un 6% del progreso de ese generador. Esta perk puede ser útil contra supervivientes nuevos que recién están aprendiendo a acertar las pruebas de habilidad pero para el resto no tendrán mucho problema con esa dificultad. A la vez que es una perk de Maleficio lo que significa que está vinculada a un tótem encendido y si los supervivientes lo encuentran y lo purifican te desactivarán completamente la perk. Por último a desbloquear sería al espectro. Aquí considera que es completamente opcional si decides desbloquear sus perks ya que la verdad las perks que tiene en mi opinión no son buenas. La única perk que podrías rescatar es Hijo de las Sombras que aumenta tu campo de división en 15 grados. Algunos asesinos como el pueblerino y la enfermera les suelen ser útil este beneficio y varios jugadores lo llevan pero no es indispensable tenerlo. Y así quedaría el orden para los asesinos base del juego con sus perks más interesantes. Bien ahora que hemos gastado algunos puntos de sangre en nuestros personajes base del juego y desbloqueado sus perks vayamos un poco más y empecemos a desbloquear asesinos con fragmentos iridescentes que es la moneda que ganamos al jugar DVD sin gastar un solo dólar. El precio regular es de 9000 fragmentos iridescentes por personaje. Si tienes esa cantidad o más veamos el orden para comprar y levelear. Primero iría con la plaga por sus perks Intervención Corrupta y Terror Contagioso. Intervención Corrupta sin duda es un excelente perk y si bien es cierto le sacan más provecho los asesinos que ponen trampas como el trampero y la bruja esta perk es fácilmente compatible con cualquier asesino en el juego debido a su beneficio. Al empezar la partida bloqueará los tres generadores más alejados donde apareciste por dos minutos si lo tienes al nivel máximo. Y es prácticamente donde aparecen los supervivientes en el mapa. Esto te permite empezar con buen pie o ventaja en la partida si consigues jolgar a uno o más antes que se le vaya ese efecto. Debido al bloqueo de los generadores los supervivientes se toman un tiempo de más en reparar el primer generador al tener que buscar uno que no esté bloqueado y a veces ellos al buscar uno disponible irán a tu dirección donde te los podrás encontrar y empezar tu primera persecución. Esta perk te ayudará a tener mejores resultados en tus partidas si aprovechas al máximo el tiempo que te da intervención corrupta. Y su otra perk Terror Contagioso hace gritar a los supervivientes que se encuentren en tu radio de terror luego de haber derribado a un superviviente y brevemente revelarán su ubicación. Esta perk te ayudará a hacer una bola de nieve en tus partidas si logras derribar uno tras otro superviviente metiendo bastante presión en la partida o incluso acabarlo súper rápido. Asesinos que hacen one shot o tienen bastante movilidad como el pueblerino o la enfermera le sacan bastante provecho a esta perk siendo muy letales. El segundo en levelear sería el payaso por sus dos perks Pin Pan Pun y Desconcierto. Pin Pan Pun es una perk que nos permite hacer un 25% de daño a un generador luego de haber colgado a un superviviente durante 45 segundos. En ese tiempo tenemos que acercarnos al generador y dañarlo bajando así un gran progreso del que tenía. Esta perk es una de las mejores para proteger los generadores y si consigues consistentes cuelgues en la partida podrás sacarle bastante provecho a esta perk. Desconcierto está enfocado a la persecución. Nos permite saltar una ventana un 15% más rápido y a la vez bloquearla por 16 segundos. Si saltamos otra ventana se desbloqueará la primera que saltamos y aplicará el nuevo efecto a la última que hayamos saltado. Es excelente para asesinos que hacen one shot como el pueblerino y buba ya que les limita las opciones a los supervivientes para defenderse y así aumentar las chances de derribarlos rápidamente. El tercero sería la bruja por sus perks maleficio-ruina y devoradora de la esperanza. Ruina es una perk de maleficio y estas perks funcionan con totens. Es decir, al comienzo de la partida se encenderá de manera aleatoria uno de los cinco totens en el mapa y empezará a tener su efecto. Lo que hace es que los generadores regresan su progreso de reparación en un 200% automáticamente luego que los supervivientes dejen de repararlos. Aquí no podrás dañar los generadores ya que Ruina hace todo el trabajo por ti al regresarlos automáticamente como acabamos de mencionar. Cualquier asesino que tenga movilidad o meta presión a los supervivientes que los obligue a dejar de repararlos le sacan bastante provecho y es una de las mejores perks para defender generadores. El lado negativo es que depende que el totem no sea purificado por los supervivientes y esto puede pasar a los 16 segundos que empieza la partida en el peor de los casos y en el mejor de los casos es que nunca lo encuentren y haya estado activo durante toda la partida. Entonces es casi como un 50-50 que le puede sacar gran utilidad y depende también de algunos mapas que suelen o tener los totem bien escondidos o están bastante expuestos bien a la vista de los supervivientes. A pesar de ello Ruina sigue siendo una de las mejores perks que tienen los asesinos. Y Devoradora te permite tener varios beneficios desde un corto boost de velocidad del 5% por 10 segundos hasta poder matar a los supervivientes. Esta es otra perk de maleficio y como sabemos depende de totems. Para tener los máximos beneficios de esta perk deberás estar alejado unos 24 metros del gancho donde esté un superviviente colgado cuando un superviviente lo descuelgue ganando un token. Si llegas a tener 3 tokens podrás derribar de un golpe a los supervivientes y con 5 tokens podrás matarlos. Todo esto siempre y cuando el totem sea activo y no haya sido purificado por los supervivientes. El cuarto sería la artista por su perk gancho flagelante dolor retumbante y maleficio pentimento. Dolor retumbante es una de las perks en la categoría de ganchos flagelantes y estos tipos de perks funcionan con 4 ganchos en el mapa que aleatoriamente aparecen con un aura en blanco que solo los asesinos lo pueden ver. Si los cuelgas en esos ganchos aplicará el efecto de la perk. El efecto de dolor retumbante es hacer explotar el generador que tenga el mayor progreso en la partida perdiendo el 15%. Si hay supervivientes reparándolo gritarán y revelarán su posición brevemente. Es una excelente perk para controlar los generadores y te puede sacar de varios apuros en el momento que más los necesitas. Esta perk requiere que seas eficiente en las persecuciones para poder colgar a los supervivientes en esos ganchos y activar sus beneficios porque si no no le sacarás mucho provecho. Igualmente se ha convertido en una de las favoritas por los jugadores para controlar el gen rusheo y lo colocan en la mayoría de sus builds. Maleficio Pentimento te permite poner un totem de maleficio por cada totem destruido por los supervivientes y tendrá distintos beneficios mientras más totems tengas hasta un máximo de 5 totems. Felizmente el que más provecho le podemos sacar está en tener el primer totem activo que disminuirá la velocidad de reparación de todos los supervivientes en un 30%. Esta perk nos permitirá ver el aura de los totems destruidos para el mapa y así ir colocando nuestro pentimento. Esta perk por sí sola no hace nada al menos que un superviviente decida purificar un totem pero si ningún superviviente lo hace esta perk no te servirá. Por ello es mejor combinarlo con otras perks de maleficio que anime a los supervivientes purificar totems. Con estas perks desbloqueadas ya contamos con la mayoría de las más fuertes que tienen actualmente los asesinos y aún hay más perks por ejemplo si deseas priorizar en las perks de maleficio el siguiente sería desbloquear maleficio inmortal del deterioro que protege un maleficio que estés llevando como por ejemplo ruina y hará que dure un poco más en la partida antes de ser purificado es decir que el primer totem de maleficio que purifiquen siempre será el inmortal en vez de la otra perk de maleficio que lleves en este ejemplo ruina si en cambio quieres sacarle más partido a la perk dolor retumbante del artista ve por interruptor del hombre muerto de el arconero que bloqueará los generadores cada vez que los supervivientes dejen de reparar y al hacerlo gritar con dolor retumbante se bloqueará automáticamente el generador más bloqueado aquí es cuestión de estilo de juego de cada uno pero si considero que deben priorizar a estos asesinos primero con los fragmentos iridescentes no analizaremos el resto de asesinos para no prolongar mucho el video por eso aquí te dejo la lista de orden a desbloquear con fragmentos iridescentes y sus perks más interesantes ahora si deseas pagar dinero de verdad en el juego y no sabes a quién priorizar aquí te dejo mi orden de los que podremos sacar más provecho a sus perks analizaremos los primeros dos y dejaré la lista completa al final el primero a comprar sería el caníbal por su perk estrella barbacoa y chile esta perk es excelente tanto para los nuevos jugadores como para los veteranos principalmente por sus dos beneficios barbacoa funciona con tokens cada vez que cuelgues a un superviviente único tendrás un token hasta un total de 4 tokens si cuelgas a los 4 supervivientes cada token te da un 25% de bono en puntos de sangre como recompensa pudiendo llegar hasta un 100% de bono o el doble de puntos de sangre al final de la partida este beneficio por sí solo ya es bueno para los jugadores ya que nos da más puntos de sangre y con ello nos permitirá desbloquear más rápidamente las perks y addons de este personaje y los demás a todos siempre nos faltan puntos de sangre ya que queremos tener el mejor equipamiento posible en las partidas y el segundo beneficio nos la da en la misma partida pudiendo ver las auras de los supervivientes que se encuentran a 40 metros del superviviente que acabas de colgar por 4 segundos es decir nos da información valiosa que nos permite decidir dónde dirigirnos después al ver a los supervivientes y si no los ves o no a todos puedes que estén dentro del rango de 40 metros del gancho y eso también te da información para saber dónde buscarlos por estos dos beneficios de esta perk considero que deberías comprar primero al caníbal el segundo asesino de pago a desbloquear sería ghostface por sus dos excelentes perks una es temblores trepidantes que es una perk de información y funciona cada vez que recojamos a un superviviente al hacerlo se bloquearán todos los generadores que no estén siendo reparados y los podremos ver en un aura en blanco por 16 segundos si ves un generador que no está bloqueado significa que hay uno o más supervivientes ahí y con ello poder ubicar supervivientes o defender los generadores que están siendo reparados combina muy bien con pim pam pum del payaso ya que podremos aplicar su efecto en ese mismo generador que nos avisó temblores trepidantes y la otra perk es soy todo oídos que nos permitirá ver el aura de los supervivientes por 6 segundos luego que hayan realizado una acción corriendo como saltar ventanas saltar balets y salir de casilleros esta información nos permitirá agarrar de imprevisto a los supervivientes y nos podrá ayudar bastante en las persecuciones finalmente mostraré el resto de asesinos de pago para subir de nivel de acuerdo a sus perks y esta fue mi lista para levelear asesinos actualizada a la fecha nuevamente quiero recalcar que esta lista es mi opinión particular y no está enfocada para algún asesino en específico pero sí con la idea que lo tomes como referencia a la hora de decidir a quién comprar y o desbloquear primero si tienes una lista propia déjalo abajo en los comentarios y coméntanos por qué ese sería tu orden ya sabes si te gustó o si te fue de ayuda este vídeo deja tu me gusta y suscríbete para más contenido relacionado a DVD gracias por ver hasta el final y hasta la próxima